Bienvenidos a NED Noticias. En informaciones nacionales, una resolución del MINSA ordenó que se atienda a las trabajadoras sexuales. Se impondrán sanciones al personal de establecimientos de salud pública y privada que no cumplan con este artículo. La Asamblea Nacional aprobó un préstamo para financiar proyectos de energía renovable. Los 14 millones de dólares del Banco Europeo permitirán construir una subestación eléctrica en la Dalia. En internacionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela presentó un rezo a Hugo Chávez. En un taller de este partido lanzaron la oración que parte con Chávez nuestro que estás en el cielo. En deportes, la FIFA destacó la llegada de Luis Suárez al Barcelona como el traspaso más importante del 2014. En segundo lugar quedó el fichaje de James Rodríguez en el Real Madrid. En fama, Apu arregló la falla que habría permitido la filtración de fotos de famosas. En el sitio donde se informó la vulnerabilidad de la app Encuentra mi iPhone se aseguró que ya se partió el agujero de seguridad. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.